En nuestra cobertura de la Semana Armory te traemos la Feria de Arte Scope. Te espero después de la apertura para disfrutar de este show. ¿Ya te suscribiste a Cosmo Arte TV? Vení conmigo. Estamos nuevamente con Fabián Castañer. Otro año que te encontramos en Scope. Estamos muy felices de verte otra vez. Gracias. Y nos gustaría hablar este año sobre estas dos esculturas que te presentas. Claro. ¿Quién es el artista? ¿Cuál es el background? Sí, el artista es Marc Jenkins. Es un artista americano. Él vive en Washington, D.C. y es 40 años. Marc ha estado exhibiendo todo el mundo estos últimos 10 años. También haciendo grandes instalaciones y grandes performances en las calles. Así que ha sido muy prolífico y muy bien recetado. Sí, es prolífico, pero todo esto toma mucho tiempo. Sí. Es muy tiempo conmigo para empezar con todo el concepto y la técnica es muy difícil. Así que sí, creo que es un talento increíble, definitivamente. Fantástico. Gracias. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias. 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 Estamos nuevamente con Freddy Hadron de la Galería Litzfeld. Es un placer vernos de nuevo en la Féa. Sí. Y nos gustaría saber un poco más sobre los artistas que te presentes en esta oportunidad, en este caso específico. Gracias. Es un placer vernos de nuevo. Después de un año. Nosotros vemos un álbum de un álbum de la banda Kraftwerk de Alemania de Alemania. Y esto es un trabajo muy nuevo de Hubert Kretschmann. Es el diseñador del álbum de Kraftwerk legendario café que hizo en... ¿Cuál año hiciste el diseño del álbum de Alemania? 1986. Very nice. So, you are the... Yes, I remember you as well. So, congratulations. So, you are here in the exposition. Yes, I am here again. Very nice. And this is part of your design. Yes. It used to be an album copy. And this was the inner slave for the album copy. It's a very early piece of computer graphics. The New York Times And this was a very early piece of computer material. The New York Times The New York Times And this was the name of the album. The New York Times And this was named Billahaw ¿Cuáles son los antecedentes, la provenance de la obra? Este pedacito de Banksy, el provenance, fue de revisión que Banksy se hació acá en Nueva York. Este acá fue, a decir, atrás de un camino que nosotros, de un cliente de nosotros, que se compró el Banksy del dueño del camino. ¿Cómo se dice? El coche cualquiera. En primer lugar, muchas gracias por tener este tiempo para nosotros. Quiero preguntarte, ¿cuál es la historia y la idea de este self-portrait? Sí, en realidad, cuando llegué a Francia, desde hace 10 años que viví en Francia, esta es la forma en la que vivimos en la escuela, en la universidad y en la escuela, y en la que nos encontramos en la fiesta. Así que quiero mostrar este paradoxo, para que nuestra generación, después de la revolución, creamos con estas dos culturas, con estos dos paradoxos. Como una tradición fuerte, mezclada con la liberación. Exactamente, con la libertad, la cultura occidental, en la casa y en la escuela. Y así llegamos al final de nuestro capítulo de hoy. Te invito a que veas los otros videos de la cobertura de The Armory Arts Week y nos volvemos a ver el próximo jueves. Chau, chau. Chau.